Imagina que estás en una ladera perdida en el sur de España, frente a un abrigo rocoso que, a simple vista, no parece más que eso. Un refugio natural cubierto por la vegetación y el paso del tiempo. Pero, ¿y si te dijera que en esas paredes se oculta un secreto milenario que ha cambiado lo que queríamos saber sobre la navegación antigua? Que mucho antes de lo que los libros de historia nos contaban, en esta misma región ya existían embarcaciones a vela y un pueblo que las dibujó en la roca como testigos de su tiempo. Bienvenido al canal de la Fundación Palar, soy JJ Priego y hoy viajamos hasta el abrigo del Aja Alta, en Jimena de la Frontera, en Cádiz, un lugar aparentemente pequeño, pero con un impacto inmenso en la historia del Mediterráneo. Prepárate para descubrir cómo unas simples pinturas han revolucionado nuestra idea de la tecnología náutica en la antigüedad y han dejado a los arqueólogos con más preguntas que respuestas. ¡Vamos a verlo! Este rincón del sur de la península ibérica no es casual. La Aja Alta está estratégicamente situada cerca del Estrecho de Gibraltar, un punto clave de intercambio cultural y comercial desde hace milenios. El abrigo se encuentra a unos 370 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de un valle conectado con el Mediterráneo, a través de los ríos Ozgarganta y Guadiaro. Piensa en ello por un momento. Esta ruta era transitada por pastores y comerciantes, siguiendo antiguas cañadas ganaderas que comunicaban la costa atlántica con la Mediterránea. Un auténtico cruce de caminos donde culturas de todo el Mediterráneo dejaron su huella. El descubrimiento de las pinturas de la Aja Alta en 1978 fue el primer paso hacia algo mucho más grande que había allí. Pues no eran simples garabatos, no, no. En esas paredes se revelaron embarcaciones con velas y remos, rodeadas de figuras humanas, animales y símbolos abstractos típicos del arte esquemático. Y aquí empieza lo interesante. Estas naves no eran cualquier dibujo infantil de barcos. Su representación muestra detalles en la estructura, como mástiles y aparejos, que reflejan un conocimiento avanzado de la navegación. De inmediato, los expertos comenzaron a preguntarse quién las pintó y cuándo. Lo curioso es que durante décadas nadie se ponía de acuerdo. Algunos estudios iniciales las atribuían a los fenicios, conocidos por su dominio del mar en el primer milenio antes de Cristo, mientras otros proponían orígenes tan diversos como los tartesios, los navegantes micénicos o incluso las expediciones chipriotas. Incluso hubo quienes sugirieron que podrían ser representaciones de barcos medievales o renacentistas. Y lo más desconcertante, no había pruebas científicas definitivas para datar estas pinturas. Y aquí entra en escena el proyecto de investigación liderado por Archeoscience de la Universidad de Granada, que en 2013 decidió abordar el misterio de la haja alta con herramientas del siglo XXI. Y lo primero que hicieron fue un escaneado 3D del abrigo mediante tecnología láser y un análisis fotogramétrico avanzado. Y gracias a esto, los arqueólogos lograron visualizar con precisión la superficie irregular de las paredes, algo que antes no se había tenido en cuenta. Hasta entonces, los dibujos se interpretaban como si estuvieran en una superficie plana, pero en realidad estaban distribuidos en un alveolo central que actúa como el punto focal del abrigo. Y aquí se encontraron seis de las ocho embarcaciones documentadas, en una posición privilegiada. No estaban ahí por casualidad, ¿no? Y eso no es todo. El proyecto permitió descubrir 25 nuevas figuras, elevando el número total de motivos documentados de 34 a 59. Cada una de ellas fue analizada minuciosamente con técnicas como la espectroscopía de reflectancia óptica, que estudia la composición de los pigmentos utilizados y su reacción a la luz. El resultado, los pigmentos, en tonos negros y rojos, no se agrupan según el tipo de figura, como podría pensarse, sino por su composición físico-química. Y esto indica que ciertas embarcaciones y símbolos esquemáticos fueron pintados al mismo tiempo, utilizando los mismos materiales. Un dato clave para entender su contexto. Ahora, hablemos de fechas. Aquí es donde la ciencia nos da una sorpresa monumental. Gracias a la datación por carbono 14 en un pigmento negro y a la termoluminiscencia en fragmentos cerámicos encontrados en el abrigo, los investigadores obtuvieron resultados que nos llevan al rango IV y III milenio a.C. Es decir, hasta 3.800 años a.C. Nos sitúa en el Neolítico final, o inicios de la Edad del Cobre, mucho antes de lo que se había planteado originalmente. Pero, espera un momento, si estas embarcaciones son tan antiguas, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, en el Golfo Pérsico ya existían embarcaciones a vela desde el VI milenio a.C., pero en el Mediterráneo no había pruebas firmes de esta tecnología hasta ahora. Los ejemplos más antiguos conocidos eran las representaciones egipcias de la cultura de Nakada II en la segunda mitad del IV milenio a.C. y algunos grabados en Creta. También hay alguno en la Bretaña francesa, pero la datación segura de todos ellos sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, lo que hace especial al aja alta es que, por primera vez, tenemos una representación de barcos a vela en Europa con una datación firme y verificada mediante análisis físico-químicos. Y este hallazgo cambia por completo el paradigma de la navegación en el Mediterráneo Occidental, sugiriendo que la tecnología de la vela pudo haberse desarrollado o adoptado en esta región mucho antes de lo que creíamos. ¿Significa esto que hubo una conexión directa con Oriente Próximo o que fue una innovación local? Esa es una de las grandes preguntas que aún quedan por responder. Pero hay más. Lo más intrigante de todo este asunto es lo que las pinturas de la haja alta nos sugieren sobre la función del lugar. Piensa en esto. ¿Por qué alguien dedicaría tiempo y esfuerzo a pintar barcos en una cueva situada a varios kilómetros del mar? No es un puerto ni una zona de embarque. Así que, ¿qué estaban tratando de transmitir estos artistas anónimos del pasado? Pues aquí entramos en un terreno fascinante donde la arqueología e interpretación simbólica van de la mano. Una de las hipótesis es que la haja alta no era solo un sitio donde los pastores o viajeros ocasionales se refugiaban de la lluvia, sino posiblemente un santuario o un lugar de memoria. En muchas culturas prehistóricas, las pinturas rupestres no eran simples decoraciones, sino expresiones cargadas de significado, relacionadas con lo espiritual, lo mítico o incluso lo práctico. Algunos investigadores sugieren que los barcos representados podrían haber sido parte de relatos míticos o ceremonias vinculadas a navegación. Imagina a una sociedad que vivía entre la tierra y el mar, dependiendo de ambos para su supervivencia. ¿Podrían estas pinturas ser una forma de invocar la buena fortuna en los viajes marítimos o quizás de honrar a sus antepasados navegantes? Otra posibilidad igualmente intrigante es que las pinturas relaten eventos reales. Tal vez un encuentro o llegada de naves forasteras que impresionó tanto a la comunidad local que decidieron inmortalizarlo en las paredes del abrigo. Y aquí es donde la datación juega un papel crucial. Si estas naves fueron pintadas entre el IV y el III milenio a.C., ¿quiénes podrían ser los navegantes representados? Aunque algunos expertos han sugerido contactos con civilizaciones del Mediterráneo Oriental, como los chipriotas o incluso los minoicos de Creta, la teoría de una innovación local cobra cada vez más fuerza. En la haja alta, las figuras de color negro siempre están superpuestas a las rojas, indicando que son más recientes. Aunque desconocemos la diferencia de tiempo, las embarcaciones son todas de tono rojo. Por ello, según los estudios de espectrometría, los barcos no son un elemento añadido mucho tiempo después, sino que son parte de un mismo proceso cultural. Es como si las figuras humanas y los símbolos esquemáticos representaran la vida cotidiana o el mundo espiritual. Y los barcos, el puente hacia lo desconocido, el mar, el comercio, la exploración. Pero no podemos pasar por alto la importancia técnica de estas embarcaciones. Los arqueólogos no han podido reconstruir del todo su arquitectura naval, solo a partir de las pinturas. Pero los detalles visibles, como los mástiles, las velas y los remos, apuntan a un conocimiento avanzado de la navegación. Y esto no es simplemente una balsa improvisada. Estas embarcaciones habrían requerido habilidades para su construcción, planificación y maniobras en el agua, lo que sugiere una sociedad con acceso a recursos tecnológicos y humanos significativos. Y una pregunta clave es, ¿qué rutas utilizaban estos navegantes? Dada la ubicación del Aja Alta en un punto estratégico entre el Atlántico y el Mediterráneo, no es descabellado pensar que estos barcos navegaban por ambos mares y, seguramente, por los estuarios fluviales existentes en aquel momento en la zona. Podrían haber sido parte de rutas comerciales tempranas que conectaban la península ibérica con otras regiones del Mediterráneo o incluso más allá. Recuerda que durante el Neolítico Final y la del Cobre ya existía un intercambio de materias primas, como metales y ámbar, entre distintas comunidades europeas. Además, como te he comentado antes, los arqueólogos se preguntan si estas pinturas reflejan un tipo de nave local o si, por el contrario, los habitantes de esta región simplemente estaban documentando la llegada de barcos forasteros. En este sentido, es importante destacar la falta de textos escritos en esta época. La Aja Alta podría ser el equivalente prehistórico de un diario o un registro gráfico, donde las gentes locales dejaron constancia de su contacto con otras culturas. Lo cierto es que esta idea encaja con otras evidencias de la época. Por ejemplo, en otros sitios arqueológicos de la península ibérica se han encontrado objetos importados, tales como huevos de avestruz del norte de África, piezas de marfil sirio y africano o ámbar siciliano y báltico. Y esto indica que los contactos entre regiones distantes ya existían, aunque todavía no sepamos exactamente cómo se establecieron. Pero hay otro misterio que ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. ¿Por qué La Jalta es, hasta ahora, el único sitio en el Mediterráneo Occidental con estas representaciones de barcos a vela tan tempranas? ¿Por qué no hemos encontrado más ejemplos similares en otras cuevas o abrigos rocosos de la región? Pues puede que aún estén por descubrirse, ocultos bajo capas de sedimentos o simplemente ignorados por falta de estudios específicos. O quizá La Jalta fue un lugar único, un punto de referencia excepcional donde se condensó una tradición cultural específica. El carácter enigmático del sitio también ha llevado algunas teorías más arriesgadas, como la posibilidad de que las pinturas tengan una función ritual o chamánica. Algunos arqueólogos han planteado que los barcos y los símbolos esquemáticos podrían estar relacionados con prácticas de navegación simbólica o ritos iniciáticos, viajes espirituales o ceremoniales hacia otros mundos. Según esta idea, los barcos no sólo representarían viajes físicos, sino también tránsitos entre lo terrenal y lo espiritual. Y aunque suene a ciencia ficción, no olvidemos que muchas culturas antiguas veían el mar como un lugar místico, lleno de peligros, pero también de posibilidades. Lo que está claro es que La Jalta no deja indiferente a nadie. Es más que un simple conjunto de dibujos en la roca, es un rompecabezas arqueológico que nos invita a replantearnos nuestras suposiciones sobre la navegación antigua y las conexiones culturales en el Mediterráneo. De hecho, gracias a este descubrimiento, sabemos que la navegación a vela en Europa Occidental no empezó en fechas tardías, como se había creído durante mucho tiempo. Al contrario, este abrigo rocoso nos muestra que las primeras embarcaciones ya surcaban los mares hace más de 5.000 años. Los investigadores han hecho avances impresionantes, pero aún queda mucho por descubrir. Por ejemplo, los análisis de los pigmentos han demostrado su similitud química, pero aún falta determinar con precisión la fuente exacta de esos materiales. Eran pigmentos locales o importados de otras regiones. Este detalle podría ofrecer pistas adicionales sobre los contactos comerciales y culturales de la época. Y no olvidemos el potencial de futuras excavaciones. El abrigo de La Jalta ya ha revelado fragmentos cerámicos que han ayudado a datar las pinturas, pero ¿qué más podría esconderse bajo el suelo? En otros yacimientos, los objetos enterrados han permitido reconstruir aspectos de la vida cotidiana, las prácticas funerarias y las redes comerciales. ¿Podría La Jalta ofrecernos ese mismo tipo de información en un futuro próximo? Por ahora, lo que está claro es que este sitio ha puesto sobre la mesa un debate arqueológico de gran calado. Los barcos a vela más antiguos de Europa no solo nos hablan de avances técnicos, sino de sociedades que supieron adaptarse y prosperar en un entorno dinámico donde la tierra y el mar estaban profundamente entrelazados. Y lo más emocionante es que La Jalta es solo al comienzo. Los descubrimientos recientes podrían motivar nuevas investigaciones en otros puntos del Mediterráneo Occidental, donde tal vez nos aguarden otros abrigos rocosos con secretos similares. Así que antes de terminar, piensa por un momento en la trascendencia de este hallazgo. Estamos hablando de personas que hace miles de años miraron al mar no solo como un límite, sino como una posibilidad. Sus barcos, dibujados en rojo sobre la piedra, nos dicen que esos antiguos navegantes no temían lo desconocido, al contrario, lo exploraban. Y ahora te toca a ti. ¿Qué crees que nos quieren contar los barcos de La Baja Alta? ¿Son testigos de encuentros con otras culturas? ¿Registros de viajes míticos o simples relatos del día a día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha entregado este viaje al pasado, no olvides suscribirte al canal de la Fundación Palar para seguir descubriendo juntos los misterios de la arqueología. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por un rincón olvidado del sur de España, donde la historia aún sigue viva en cada trazo sobre la roca. Y recuerda, en las próximas semanas te traeremos más historias que te sorprenderán. Ah, y también puedes visitar nuestra web fundacionpalar.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!